Muy buenos días, soy el Teniente Félix Díaz Estrada, Oficial Operativo de la Cuarta Comisaría de Carabineros Cauquenes. Durante el presente fin de semana, el personal de esta unidad realizó controles y fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, obteniendo como resultado un total de 203 controles vehiculares y un total de 120 controles de identidad, logrando cursar 32 infracciones al tránsito por distintos motivos y un total de 7 detenidos por diferentes delitos. Hacemos un llamado a nuestra comunidad a ser precavidos a la hora de conducir debido a las condiciones climáticas para evitar todo tipo de accidentes de tránsito.